hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo vídeo revisión de mod el día de hoy les traigo este mod que no es la f750 sino que son los remolques que están atrás cierto que les comenté en la revisión del twm peterman que íbamos a revisar son del mismo model de twm son remolques cierto remolque rampa que es un pack incluye 4 pero en realidad son dos modelos la diferencia es que cambia el color si esto lo tenemos en amarillo y en negro o color metal cierto un poco más de gastado este mod se llama el twm es mi clinton está galón trailer pack está disponible para pc 5 ps4 es por series ecuacuan pc aquí en pc 5 cierto tiene un peso de almacenamiento de 22,63 mb así que es bastante liviano son remolques que como ven funcionan tanto como para transportar carga y el vehículo obviamente este que tiene tres ejes esto puede llevar tiene tres espacios de carga y obviamente apoyar un camión esto bastante grande y aquí este otro un poco más pequeño tiene dos ejes tiene dos espacios de carga lo bonito está este remolque que la siento la rampa se puede desplegar para poder subir vehículos y quedan así sobre la parte trasera así que no molestan nada para ver como ven el anclaje es tipo lanza no tiene dirección a diferencia de la lanza cierto que es movible y allá al fondo si esto tengo los mismos dos remolques pero el de tres espacios con color amarillo y el de dos espacios en color negro tengo la f750 cierto que que puede transportar este tipo de remolques que son de camiones para mostrarles cierto cómo funcionan el remolque tiene sus luces tanto laterales traseras y delanteras también así que está bastante completo el remolque vamos a quitarle la carga esto así queda y tiene la opción de desplegar la rampa ahí está ahí baja queda listo para subir un vehículo vamos a sacar un vehículo del taller para montar los de esta ahí en la rampa un poco más normal vamos a ver si puede subir este 6 en este remolque que es el más pequeño en el grande cabe sobrado pero quiero ver si en este remolque cae un camión o es más para exploradores por lo menos el ancho da para el camión ahí quedaría más o menos bien acomodado incluso da un poco más adelante porque tiene justo un tope ahí ven para que el camión o vehículo que suban quede perfectamente arriba nos vamos a cambiar a la Ford y vamos a ver si si la rampa molesta o no para para cerrarla no no sirve entonces para transportar este vehículo aunque obviamente igual lo podríamos llevar así pero no es la idea la idea es que quede bien montada y la para los vehículos así que este remolque de dos espacios o de dos ejes es para un vehículo explorador en ese de tres de tres ejes va a quedar súper bien un camión más grande como el que estábamos viendo esta va a quedar súper sobrada en espacio hay un remolque también de TWM que es un remolque para exploradores que también lo voy a revisar hace 10 que llegó así a consola pero no se me olvida incluso ahora podría haberlo instalado y haberlo revisado los dos pero se me olvidó así que en estos días tal vez lo haga como un short para revisarlo porque es un remolque bastante bonito y ahora sí queda bien cerrado este remolque es para un explorador así que eso amigos es una revisión súper corta que quería hacer porque siempre revisamos vehículos mod y remolques son los que van llegando menos así que es importante ahí revisar de repente cuando un mod de remolques voy a mostrarle cuánto valen estos remolques en la tienda el de tres espacios es de 25 toneladas y tiene un valor de 8600 dólares y el pequeño vale 6600 dólares que es para 20 toneladas dos espacios así que esa fue la revisión de este remolque mod está bastante bueno así que hay el que quiera instalar este tipo de remolque ahí lo tiene y tiene muy buenos detalles como ya está haciendo tónica en los mods de TWM así que eso amigos un gran abrazo y nos vemos en la próxima chau chau